La persona egoísta es aquella que siempre está buscando el interés propio antes que fijarse en el interés de los demás. Y es muy fácil descubrir el egoísmo cuando se trata de las demás personas, pero cuando se trata de nosotros mismos no siempre es fácil. Hoy te quiero dejar tres características de la persona egoísta a la luz del Evangelio de este día, Lucas 14, del 12 al 14. Primera característica de la persona egoísta, para que hagamos un examen de conciencia. La persona egoísta aprovecha toda situación para salir beneficiada. En pequeños detalles, busca quedarse de último para colaborar menos, busca esforzarse menos cuando es un trabajo en grupo, por ejemplo, busca sacar provecho y siempre irse en el carro del amigo, etc. El egoísta, entonces, cualquier situación que suceda, busca sacarle un provecho personal. Segunda característica del egoísta, y esto hay que prestarle mucha atención. El egoísta se entristece cuando los demás no le agradecen. Se entristece cuando los demás no le reconocen su esfuerzo. Él espera aplausos, espera agradecimientos, espera reconocimientos, y cuando no los tiene, se entristece. Y si no lo expresa, pero en su interior, se siente incómodo. Esa es una característica típica del egoísta. Se entristece cuando los demás no reconocen lo que él ha realizado. Y tercera característica del egoísta es que busca siempre el mínimo esfuerzo. Es decir, ayuda a los demás, pero si eso está en sus esquemas. Te voy a llevar a tu casa, pero si eso está en la ruta que yo voy a tomar. No busca salirse de sus esquemas, de sus círculos, de eso que tenía planeado. Busca siempre el mínimo esfuerzo. Y solo ayuda a los demás cuando va a obtener, de alguna manera, sea en ese momento o después, un beneficio propio. Cuidado con caer en estas características que son propias del egoísta. Las repito, aprovechar cualquier situación para sacar un provecho propio. Entristecerse cuando los demás no te agradecen. Y tercero, buscar la ley del mínimo esfuerzo. Y eso es lo que denuncia Jesús en el Evangelio de este día, Lucas 14, del 12 al 14. De hecho, está denunciando un egoísmo disfrazado. Porque el fariseo al cual le está diciendo esto Jesús, ha organizado un banquete. Parece ser que está haciendo caridad, pero en realidad a los que invita probablemente solo es a aquellos que le pueden recompensar, a aquellos que le pueden agradecer. Y ahí está diciendo Jesús, cuando tú hagas caridad, hazlo con aquellos que quizá no te van a poder agradecer. El cristiano muchas veces peca de egoísta disfrazadamente. Y por eso debemos estar siempre atentos a esto. De hacer el bien sin importar a quién. Sobre todo, hacer el bien cuanto más me cuesta. Porque ahí la recompensa no vendrá de esa persona, sino que la recompensa vendrá del Señor. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.